Vamos a la siguiente información, elementos de la Marina detuvieron al sobrino de José Gil, Caro Quintero, Don Pepe. Cabezas principales del cártel de Caborca. Vamos con mi compañero Pablo Vázquez, quien nos tiene todo a detalle. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, elementos de la Secretaría de Marina, pertenecientes a las Fuerzas Especiales y quienes con apoyo de personal de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada detuvieron a Rubén Payán Adame, él es sobrino de José Gil, Caro Quintero, Don Pepe, cabezas principales del cártel de Caborca, que opera en Quintana Roo. Dichos agentes realizaron una serie de cateos desde la madrugada del viernes en varios domicilios de Bacalar. Sin embargo, la detención se llevó a cabo en una residencia ubicada en el poblado de Churja, también perteneciente a Bacalar, en donde ubicaron al que también es reconocido como sobrino de Rafael, Caro Quintero. De acuerdo con reportes de inteligencia, el cártel de Caborca, opera los cargamentos de droga que arriban a la zona sur del estado. También, de acuerdo con información a la que tuvo acceso Milenio, estas Fuerzas Especiales de la Marina arribaron desde la Ciudad de México, aquí a la zona sur de la entidad, desde el pasado fin de semana, acompañados de estos agentes de delincuencia organizadas. Y bueno, posterior a la captura, fue trasladado el detenido a la Ciudad de México, donde fue puesto a disposición de las autoridades federales. Este detenido, que repito, fue identificado como Rubén Payán, Adame, sobrino de Rafael, Caro Quintero. ¿Qué es lo que acontece en la zona sur de Quintana Roo? Bien, muy amable Pablo Vázquez, vamos a estar al pendiente de algo que se dé, de todas las reacciones, lo que vaya a ocurrir después de esta detención del sobrino de Rafael, Caro Quintero. Gracias, muy amable Pablo Vázquez.